Con su gotita tampoco. Amamos lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Felices de estar acá, de regalarme esto. El auditorio está lleno y eso es un regalo espectacular para nosotros. No voy a dar más porque voy a llorar. Y... no, gente, mucha emoción. Yo tengo que cantar, así que vamos, vamos, a los tiempos, fiesta y nos despedimos de esta manera. Es un placer enorme hacer esto que hacemos, este arte espectacular que da vida a nosotros y a ustedes. Gracias. Vamos. Todos nos vamos a morir igual, que todo se quede mejor. Yo voy a disfrutar, voy a carnavalar, por si me voy primero. Yo voy a disfrutar, voy a disfrutar. Vamos a morir igual, con eso de provecho. Vivir bailar feliz y chener más feliz y as volarás ser mejor. ¡Ever de salida, ¡esorina! ¡Ever de salida,en! ¡Ever de salida! ¡Ever de salida,re de salida! ¡A la hora no! ¡A la hora no, ¡túrra! ¡Ahí! ¡A la hora no se,túrra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.